Música Lo primero que vamos a hacer es entrar a isus.com Buscamos, ahí ven, buscamos el modelo Vamos donde dice Support Viene siendo aquí arriba Después viene el driver and tools Escoge el sistema operativo que es Andre Van a firmware Aquí van a ver que ya está disponible El update to Marshmallow Mirenlo aquí Miren bien la lista Antes de descargarlo, ok? Eso es todo lo que trae de nuevo Las aplicaciones que se van y las que se quedan Importante Andre más o menos No soporta pasar las aplicaciones para SD card En isus No se porque todavía eso no ha permitido eso Pero bueno, es un riesgo que tenemos que correr Antes que hacer el update Por favor Regresen todas las aplicaciones que tienen En el SD card para la tablet Para la memoria interna Eso es muy importante, si no lo van a perder todo Cuando hagan el update Ok? Eso es muy importante Entonces van aquí Ven pesa 1.32 GB Lo van a bajar Y lo que van a hacer es pasarlo para la SD card del tablet Lo primero que vamos a hacer es poner el zip que descargaron de la pagina de isus En el tablet O sea, conecten el tablet a la computadora Y pasen el zip para SD card Y ahí esperen que se pase, ok? Ese es el paso número 1 Ok, ya después que pasemos el zip file para el tablet Una de las maneras más fáciles Es hacer el update es lo siguiente Yo lo que hice fue, yo apague el tablet y la voy a encender Automáticamente cuando tu prendes el tablet El Zenpad El detecta que hay un zip file De un system update En el SD card Por ejemplo Este si viene aquí arriba, me esta saliendo un warning Me esta diciendo que hay un system of the file detector Lo que tienes que hacer es tocar ahí Dice Touch to start the system update Lo que van a hacer es Después que prenden el tablet Supuestamente debe salir la notificación Vamos a tocar aquí para empezar el update Ahí te dice No se si ven ahí Este es el file que bajamos ahora mismo El de Marshmallow Ponen ok Este está diciendo un warning Que puede tomar algunos minutos Que si quieres que por lo menos tenga 15% de batería en el tablet Para empezar el update Como no tengo mas de 15% Lo mejor es ok El se va a apagar Y va a empezar con el proceso de hacerle update al sistema operativo Ya solo que esperar Que haga el update Lo veremos Esta tarde esta corriendo ahora mismo Android Dolly Park No se como sera Marshmallow Aquí Lo veremos a ver que pasa Ahí como ven esta instalando el update ya Vamos a ver que pasa Ahí esperemos Ahí esperemos Aquí estamos viendo ya Después parece que ya el tablet Ya instalado el update Está reiniciándose Vamos a ver que es lo que pasa Se demora más o menos como 2 o 3 minutos Por lo menos es lo que tomo estas en hacerse el update Parece que salio como un simbolo nuevo ahí de DTS Audio No se si se dieron cuenta Parece que cambiaron el sistema de audio algo O lo agregaron algo mas en Marshmallow Lo veremos a ver que pasa Lo veremos a ver que pasa Estamos esperando que la tablet reinicie Para ver como luce Y como ven esta optimizando las aplicaciones Para adecuarlas a 6.0 Para adecuarlas a 6.0 Para adecuarlas a 6.0 Ahora no se si será 6.0 6.1 Veremos a ver Aquí esta optimizando las aplicaciones Esta haciendo el sistema Veremos a ver que pasa Ok Ya estamos de vuelta Ya les da la remisión Un consejo Sean pacientes Se demora un poco Casi se demoro Cerca de 20 minutos En que todo se terminara Nada mas que lo encendí Me esta saliendo el warning Ya del Ahora esto aquí es un poco diferente Cuando das Slice Aquí Te esta saliendo el warning Para transferir files Ok Eso vamos a ver Aquí ven Vamos a ver que tal Aquí vemos Aquí esta Ando Marshmallow 6.0.1 Aquí ven El security patch level de Andrey Esta a junio 1 del 2016 O bastante No es tan viejo Tiempo reciente Aquí ven Por fin Asus Lanzo El Android 6.0.1 Para Asus ZenPad S8 Vamos a ver Que mas trae Aquí vemos Lo de La nueva Ok Lo nuevo de Cooper Now Que bien Ahora veremos el performance Bien rapido No encuentro ningún like Por ahora Me esta diciendo Que actualize Ok Vamos a quitar Aquí Aquí tengo puesto De por la noche Vamos a quitarlo Ok Me esta diciendo Para transferir Eso esta bien Eso No encuentro La veo bastante rápida Veremos a ver Que tal En estos días Probarla A ver si hay algún problema Eh Lo otro Me esta pidiendo Es hacerle update Recuerden hacerle update Nada mas que lo prendan Esto Si es automático Nada mas que hace un update Para Android Marshmallow Te va a decir Que hagas los update De Google Play Service Si no ninguna aplicación Esta funcional Me salió de warning De que se hizo update Bien Ok Vamos a actualizar esto Ok Esto es muy importante Que se lo actualicen Nada mas Puedan Porque Porque esto es el servicio Que hace que las Aplicaciones de Google Corran bien Actualiza los permisos De las aplicaciones En Android Marshmallow Play Store Gmail Playmios X Todas las aplicaciones Lo van a adicionar Hasta que no les dejen A esto Ok Aquí vemos Lo están diciendo Ok Vamos a esperar Ya espero que todo Esté bien Esperemos la batería Vamos a ver La batería Ahora mismo La que me estoy haciendo A ver Dice ahí Un 1% Esperemos Que tal Si mejora un poco La batería En un sistema De Marshmallow Vamos a ver Que pasa Ahora la batería Un poquitico lenta Porque esta haciendo Una fila De updates So Vamos a esperar Vamos a limpiar Vamos A abrirle El Storage ¿Dónde estas? Ok Storage Lo que dice Reservada Reservada Bueno Vamos a esperar A ver que pasa Bueno Esto es todo Espero que lo hagan Si tienen un comentario Déjanos el video Sus experiencias A ver Que tal es el nuevo Andy Marshmallow El Asus Tienpad Eso Veremos a ver Que pasa Aquí Este es nuevo Tambien Pero no se ve Ok No es igual Díganme que les parece Y bueno Hasta un próximo video ¡Gracias!